Los jugos mantienen mi respiración Y sé que no volveré a mi cuerpo La ley me obliga a seguir así Mi fuerza se va por un cable hasta una máquina Tengo ya para morir no puedo recordar Y tu dolor que me mojan tus lágrimas Tengo que saber que no llega mi hora Tengo que saber si se ha cumplido mi tiempo ¿Qué soy? ¿Qué soy? Yo soy una máquina ¿Qué soy? ¿Qué soy? Yo soy un milagro de la tecnología Es mortal, para morir no puedo recordar Tu dolor que me mojan tus lágrimas Tengo que saber que no llega mi hora Tengo que saber si se ha cumplido mi tiempo Yo soy un ser en suspensión esperando el fin Para esto nadie me duro, me consumiré Mi vida se va por una máquina Esperando el fin Por uno que hable que no sé a dónde va Esperando el fin Ya no vuelo, ya no siento, ya no escucho, ni padezco Esperando el fin Si pudiera unarte diría por favor déjame ir Esperando el fin Yo no soy un cabrillo, no quiero esperar por ti Esperando el fin Y con una sonrisa me despido, la vida me trajo hasta aquí Esperando el fin Y vivo sin vivir en mí, con la esperanza de morir Alguna vez me apagaré Final feliz Esperando el fin Esperando el fin Esperando el fin Gracias por ver el video